Música Aquí estamos disfrutando de esta tarde de shooting en Buenos Aires en el estudio de nuestro querido Gaby Machado con Katy y con Ova. ¿Cómo les va chicos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un placer estar acá, bueno, trabajar con Ova, bueno. Es duro, es difícil, es difícil. Muy difícil, no. La verdad... Me agarraron para esto, espero que haya salido todo bien. Sí, no sé. El genio de Gaby Machado, olvídate, no hay chance de que no salga bien. Totalmente, chicos, bueno, qué placer, gracias. Estamos celebrando 20 años de amor, ¿o no? Bueno, en realidad son 24, porque Oriana tiene 22 ya, o sea, si no, no me dan la cuenta. Así que son 24 años este año, bueno, y celebrándolos por todo lo alto, donde un día decidimos casarnos y bendecir nuestra unión. Así que, bueno, se celebran 20 años de esta unión. Feliz. Muy feliz, la verdad que sí. Bueno, chicos, saben que estailes de Mar del Plata, hace mucho que no van, los estamos extrañando. Yo, yo personalmente amo Mar del Plata, me iría a vivir a Mar del Plata, siempre le digo eso. Sí, siempre me dice, pero ¿qué vamos a hacer ahí a Mar del Plata? Y lamentablemente hace tiempo que no voy, que no vamos. Sí, a mí me encanta Mar del Plata, viví unas bellísimas temporadas, el público marplatense siempre me recibió de la mejor manera. Bueno, eran mis vacaciones, las vacaciones soñadas con mis niñas, bueno, ir a la playa, compartir con amigos que llegaban a casa y se quedaban con nosotros, además, siempre haciendo teatro con las otras compañías, encontrarse con todos los actores. Ojalá que ya pronto tenga de nuevo la oportunidad, estoy ensayando teatro, así que, si Dios quiere, estaré por Mar del Plata esta próxima temporada. Y si no, ir de vacaciones unos días. Y si no hay que ir de vacaciones, ¿por qué no? Se queja un poquito del agua, porque me dice, no, no, no por eso, no por eso, ella viste que se creó en el Caribe, nació en el Caribe. Me dice el agua del Caribe, veo el fondo y veo todo, me dice Mar del Plata. No, pero Mar del Plata también. Pero es el encanto de Mar del Plata. Bueno, contanos un poquito más, que me sembraste ahí una duda, una intriga. ¿Cómo es esto del teatro? ¿Cuándo? Bueno, yo espero que sea pronto, estamos esperando sala acá en Buenos Aires para estrenar, estamos a full con los ensayos. Estoy trabajando con Luis Agustoni, que él es director, actor y director de actores, es maestro de actores. Y bueno, es una historia muy hermosa, es un poco drama, pero un drama bueno que te habla de situaciones de la vida misma, ¿no? Y de las cosas que a veces uno, yo como persona, cuando leí la, como ser humano, leí la obra y digo, a mí me interesa como indagar sobre esto. Entonces yo no quería ser, decía, no, yo creo que no voy a volver a hacer teatro, porque bueno, me gusta estar los fines de semana también con mi familia, estoy más familiera, ¿no? Y son muchos años de carrera también. Entonces, pero este libro la verdad me atrapó y... De cautivo. Sí, así que bueno, creo que la... Se llama Eisenberg, el principio de incertidumbre. Y es la historia de dos almas que están muy rotas, dos personas y una mujer de 42 años. Y un hombre de 75, que tú no te puedes imaginar que estas personas puedan conectar en algo. Y bueno, está muy bella, muy bella. Bueno, bueno, tenemos esta primicia. Además estamos celebrando los 20 años de amor de ellos, los 13 años de Style, porque va a ser número de aniversario, Celebration. Así que millón de gracias, un placer enorme, chicos. Gracias, Soba, en serio. Y bueno... La pasé muy bien, la pasé muy bien. Pero verlos prontito en Mar del Plata, de verdad, me encantaría. Más allá de que vengan en el verano a hacer teatro, pueden venirse una escapada, un fin de semana. Claro. Si no, vamos a pasarnos de... Y esta época es muy bella en Mar del Plata. Yo creo que es la mejor época. Sí, Apple. Gracias, chicos. Bueno, aquí estamos en este tercer bloque, que como saben, el tercer bloque es el bloque dulce, porque siempre viene el postre. Ahora tenemos aquí una tarta tartén de manzana con helado de americana. Bueno, muchísimas gracias a nuestro chef que nos mima, Miguel Silva, con estas cosas ricas. Bueno, vamos a hablar de la fiesta, propiamente dicha, el 7 de julio, ¿verdad? Sábado 7 de julio en el Sheraton Hotel, como todos los años, edición 21. La vigésima primera vez. A ver, ¿podemos adquirir las entradas a 800 pesos? A 800 pesos. ¿En dónde? Vamos a ponerlo aquí en el videograf. Claro. A través de Catalina, a través de Georgina, que son dos personas que son las que están encargadas de la venta de entradas. En los teléfonos que figuran en pantalla. Que figuran en pantalla, exactamente. Claro. Bueno, apúrense porque quedan en pocos lugares y es una cena maravillosa que la pasamos lindo, bailamos, comemos rico. Hay una rifa muy interesante también. Exactamente, contando la rifa. Con la tarjeta, hay premios muy, muy lindos directamente ya con la compra de la tarjeta. Después hay una rifa importante que es por el Smart TV y otros dos o tres premios importantes que esa también se sortea esa misma noche. Se sortea esa misma noche y que también pueden adquirirlas llamando a los mismos teléfonos. Con lo cual están ayudando un montón. La gente no sabe cuánto porque esa cena realmente se recauda mucho dinero que a ustedes les ayuda para los gastos del resto del año. Bueno, es una linda manera de colaborar. Por eso les digo, no dejen de llamar a estos teléfonos, de contactarse porque pasan una linda cena con un lindo show en esta oportunidad. Siempre se baila, se pasa muy bien y se hace una obra muy buena que realmente todo lo que se recauda, acá como le dice Mercedes, es súper bien aprovechado. Así que bueno, Mercedes, fue un placer nuevamente poder verte, que nos cuentes estas novedades. Me pone muy contenta esta novedad que nos dijiste porque sé cuánto bien le hace al hogar. Así que bueno, ya saben, todos nosotros desde aquí, desde este programa, intentamos acercarle a ustedes lo que nos parece que a veces por ahí falta información. A veces, viste, siempre se prioriza la noticia, la mala onda, que el tarifazo, que el dólar, que todo. No, entonces no. También hay cosas buenas, hay cosas positivas, cosas que suceden en la ciudad. Y este es un programa que a mí me encanta porque es una manera de que ustedes sepan de que pueden colaborar con Mercedes, con el hogar, de forma muy fácil y muy sencilla. Cualquier cosa también se pueden contactar con nuestra producción porque también pueden ir a visitar el hogar. Es de puertas abiertas, Natalia, no hay ni siquiera que llamar por teléfono. Los días son un poquito más restringidos en los fines de semana, pero por una cuestión de seguridad. Bien. Nada más, pero de lunes a viernes... ¿Y a los chicos les gusta recibir visitas? Sí, les encanta, les encanta, claro. Así que bueno, ya saben, lo pueden hacer. Yo me despido, Mercedes, un placer enorme. Para mí fue un placer. Muchas gracias porque verdaderamente sos una amiga del hogar. Vos y toda la hermosa gente que te rodea. Muchas gracias, nos vemos en la cena, por supuesto. Sí, los esperamos, claro que sí. Y a ustedes los veo el próximo domingo con otro encuentro con Style. Chau, que tengan una excelente semana.